...se cocinado, el olor podría haberlo atraído hasta ellos en busca de alimento. ¿Saben si cocinaron algo o si había fuego a un rendimiento en el momento del ataque? No, no estaban cocinando, aunque sí tenían algo de comida en un recipiente cerrado sobre la mesa. El alimento se compraba sobre la mesa, pero guardado en recipientes el mes. El oso no pudo llegar al sitio atraído por el olor. Pero si no estuvo en otros campamentos, ¿podría reconocer visualmente los recipientes de alimento? ¿Dónde me pedí comida? ¿Cuál es el problema? Hay... Yo sé que un oso puede... ...nactamente el ave es un pleito de cui... Por ejemplo, si intenta que el camión, el oso, el de este encargo, reclamando el alimento que el oso. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? ¿Qué lo que pasa? El oso ignoró el alimento que había sobre la mesa. Y se precipitó sobre la mujer. Y lo mismo le sucedió a Yobo Soika algunas semanas. Yobo estaba recolectando arándanos cuando el oso las atacó. Tenía en las manos un pequeño recipiente con arándanos. Pensó que el oso tenía la fruta. Y yo creí que se debía a los arándanos, pero eran muy pocos. Descartar el alimento no causó ningún efecto. Y cuando los detiene el dedo, ni siquiera los miró.